Y aquí en Somoseco tengo el lujo, tengo el honor de recibir y de darle la bienvenida a nuestro programa a un periodista de prolífica trayectoria que va a empezar a formar parte de Somoseco recibiendo invitados, actores políticos de todas las gamas y de todos los signos para dialogar aquí en Somoseco. Tengo el lujo de recibir y de dialogar con Rubén Milito. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Qué placer, qué placer que si te dijese lo importante que es esto, porque recuerdo que hace varios años cuando yo hacía mi primer programa que era sobre cine, después venías vos con toda tu tru para grabar La Divina Comedia allí en el otro estudio, en el otro canal y ya inspirabas esa autoridad reverencial de hombre con trayectoria que uno que recién empezaba miraba y decía ¡guau! Cambio la trayectoria por tu edad, mi amigo. Cambio, ¿viste que esos son los pactos que uno está dispuesto a hacer en la vida? Claro, pero la juventud es subjetiva y no depende particularmente de la edad tampoco. No sé, salvo a la hora de ir a jugar al fútbol. Ah, eso es otra cosa. Cuando vas a jugar al fútbol o si hay algún incidente físico, es decir, extraño, aquel que fui. Ahí se vuelve más complicado. Hablando de incidentes y de todo lo que está aconteciendo, vos que sos... Perdón que te interrumpa, es verdad, es muy bueno lo que vos estás planteando porque estás haciendo una carrera, sos un tipo joven, estás haciendo una carrera, venís, la peleaste, vos sos de los tipos que la viene peleando, igual que mucha gente que está acá trabajando y para mí es un honor estar acá contigo. No, de verdad yo te lo agradezco muchísimo y vas a empezar a formar parte de Somos Seco. Contanos un poco de qué viene y de qué trata esta aventura porque también vas a estar en streaming, en Blue RTV, que muchos de nosotros aquí de RB Producciones y de Somos Rosario también estamos en el streaming Blue RTV. Vas a estar con La Divina Comedia. Contanos un poco de qué va toda esta aventura. Siempre es bueno ser agradecido. Yo le quiero agradecer a mi amigo Roberto Bursich, ¿bien? Porque es un tipo que ha sido generoso. Lo conozco de niño, nos conocemos de niños. Y su generosidad siempre ha sido, y yo no sé si le es correspondido como corresponde, pero bueno, siempre hay una oportunidad para... Digo, quería agradecer porque uno antes de contar lo propio, siempre tiene que valorarlo la gente que hace algo por uno. Entonces, como tu invitación, como la invitación de Roberto, y después de todo este protocolo, la idea es discutir de política, o discutir la política desde una perspectiva. Digo, Divina Comedia, se cumple 40 años de la vuelta a la democracia. ¿Vien? Es una comedia, no es una tragedia. O sea, vivirla como comedia y no como tragedia. Tragedia, vivimos en la década del 70, con 30 mil desaparecidos. Entonces, poder pelearse, poder discutir, pero al final terminar en una cena, terminar en el paraíso. Si vos ves la obra de la Divina Comedia, lo tiene los tres escenarios. Claro, de Dante. Del Dante, ¿no? Tiene el infierno, tiene el purgatorio y el desenlace es en el paraíso. La idea es el sueño, llegar al paraíso. Por eso se llama la Divina Comedia, esperado en lo de Dante. Que salir de la tragedia, la política, no necesariamente debe terminar en tragedia. Vos serías como nuestro Virgilio, por decirlo de alguna forma, que nos va a llevar como si fuésemos Dante por los diferentes círculos del infierno. ¿Y en dónde nos encontramos ahora en esta coyuntura tan encantadora de balotaje entre Millet y entre Massa? ¿Nos estamos purgando? ¿Estamos circulando por el infierno? ¿O vamos a esperar el resultado más bien para saber en dónde estamos parados? Mirá, yo estoy convencido, hay gente que banaliza el mal. Yo creo que Javier Milei encarna, pero no esta cuestión maniquea, sino encarna algo que es romper un pacto democrático que está vigente en la Argentina, que son valores institucionales. Fíjate vos, la historia argentina tiene el accionario de Sarmiento cuando fue ministro de Educación de Julio Argentino Roca, que es la educación pública como valor. El irigoyenismo a través de la reforma de 18 como valor. La reforma de 18 en la universidad. El peronismo que trae la gratuidad a la universidad. La idea de Javier Milei es romper Sarmiento, Roca, Irigoyen y Perón. Bueno, la flecha que está disparando Javier Milei va en contra de ese destino que tiene Argentina. Creo que eso es lo que está en juego para mí en esta elección. Así mismo. Bueno, entonces es una coyuntura bastante álgida, porque si estamos a 40 años de la democracia y alguien que habla de que los desaparecidos no fueron 30.000 y hay ciertos sesgos de negacionismo. Y también, por otro lado, hay mucha gente que en esta coyuntura económica está muy descontenta. Obvio. Claro que sí. A ver, vos sos joven, todavía no te divorciaste, ¿no? Por suerte, ni me casé. Entonces vos decís, en casa yo tengo esta serie de problemas. Había muy en la antigüedad, en otros tiempos, era me voy con otra dama. Y a los seis meses, al mes tenés los mismos bolonquis que tenías en tu casa, multiplicado por tres. Digo, esta cuestión del enojo como única herramienta para resolver tus problemas, pegarle una piña a la pared y romperte la mano, ese tipo de reacciones, no creo que sean buenas. En la democracia ya está pasando esto. El enojo termina siendo a veces autodestructivo. Ahí vamos. Ahora, el enojo está suscitado contra una de las partes que ha generado medidas ciertamente insatisfactorias para el resto de la población. Entonces termina andando muchas veces un salto al vacío, que es preferible la nada, preferible caer en donde sea, pero no en esto. Claro, y es así. Vos sabés que, fíjate vos que prende más en los jóvenes que en los adultos. Ahí va, ¿a qué se debe eso, Rubén? Por esto que vos estás planteando. Un joven tiene posibilidad de, yo me fundí a los 27 años, me freba un corno, digo, arranco de vuelta. Cuando tenés más de 50, entonces digo, los jóvenes pueden dar el salto al vacío, no le preocupa a vos, a los 20 años sos inmortal. Cuando pasás los 50, sabés que sos mortal. Entonces, digo, bueno, peguemos este salto al vacío. Y es lógico, porque los pibes no están incluidos. La democracia no los ha incluido. Hay un malestar, como bien vos planteás. Ahora bien, el problema no es el malestar, sino la solución. Acá está el error del enfoque. ¿Cómo corno lo resolvemos? Me parece que por ahí pasa, y no está apareciendo la solución. Ahí vamos. Bueno, tendremos que seguir transitando en la democracia, entonces. Obvio. Para conocerla, para llegar a ese paraíso que nos prometió elante. Es una ilusión. Sin ilusión no se puede vivir. Sin ilusión no se puede vivir. Si no tenés una ilusión, estás listo en la vida. Si no tenés un sueño. El que fuere. No puede ser la envidia al vecino. Claro. El motor. Sí. No soporto que mi vecino se levante a las 10 de la mañana. Que es el fondo del discurso. No soporto a mi vecino. Yo trabajo todo el día y mi vecino se va de vacío. Y el aguramento que yo. Y esa calentura está. Y es difícil canalizarla. Esto es cuando vos estás viendo hay una idea del chabón que trabaja en un delivery trabaja todo el día, todo el día, todo el día y siente que las cosas no se le dan. Y ve a gente que son las cosas se le dan las cosas más fáciles. Y ese dolor está y es entendible, es comprensible. Pero la calentura, el enojo el... odiar no creo que sea un buen vínculo con la vida, ¿no? Claro. O esa cuestión es el criterio de que el pasto está siempre más verde en el otro jardín. Exactamente. O sea, cuestión ilusoria también. Exactamente. Rubén, vas a estar entonces acá con nosotros en Somos Ecos recibiendo actores políticos de la ciudad, de la provincia, nacionales y de todo tipo. Y vas a estar en BluRTV, ¿cuándo? Los lunes a las 17. Acabamos de firmar el contrato. Genial. Ya pusimos la rúbrica. Ya nos pusimos de acuerdo. Una feroz negociación. Ahí vamos, ahí vamos. Genial. Y seguramente estarás con gente de tu equipo y con gente de antaño. Sí. Seguramente. Y es bueno encontrarme con mucha gente que estoy viendo. Yo estuve en una época muy... Te pego a veces de Ostra, ¿viste? Sí. Y reencontrarte, repensarte es una buena oportunidad y este lugar, a partir de la decisión de Roberto, me permite reencontrar con muchas cosas. Genial. Genial. Y descubrir muchas cosas también. Sin duda. Vas a ver que sí. Cuando dejas de aprender te empezás a... ¿Qué es ser un bruto? No es no saber, sino negarte a aprender. Ahí vamos. Y todos los días se puede aprender algo. Ahí vamos. Es muy valiosa esa apreciación. Sos bienvenido, bienvenido a Somos ECO, bienvenido a tu casa. Sí, gracias por la generosidad. Por favor, gracias a vos Rubén. Muchísimas gracias. A partir de la semana te tendremos aquí entrevistando figuras políticas de todo. Hinchando, hinchando. Hinchando y molestando. Mejor como hacemos nosotros y como hacemos siempre. Gracias. Gracias. Vamos a una brevísima pausa y seguimos en breve con mucho más de Somos ECO.